hola hola que tal como están todos ustedes amigos y amigas sean bienvenidos a historias impactantes con su amigo el calaquín calaquinero el día de hoy voy a estar aquí caminando voy a estar visitando pues el mercado de sonora en lo que es la merced ciudad de méxico quiero que por favor me acompañen quiero que por favor vayamos todos juntos quiero que por favor todos conozcamos que todos apreciamos que todos veamos lo que se puede encontrar sobre artículos para el 14 de febrero artículos económicos artículos muy baratos artículos muy bonitos para el día del amor y la amistad los cuales pues están baratos aquí en el mercado sonora se encuentran todo tipo de tazas como las que estamos aquí viendo tazas que vienen decoradas muy bonitas y pues de todos los colores de todos los diseños las cuales pues están muy padres amigos miren como vienen elaboradas como vienen pintaditas como vienen serigrafeadas estas pues aquí podemos ver que están a 40 pesos una o tan solo 3 por 100 maritos aquí lo que es el mercado de sonora se encuentran gran variedad de productos gran variedad de artículos muy económicos muy baratos para este 14 de febrero y aquí podemos ver todos los modelos todos los diseños un amplio surtido en cuanto a tazas decoradas para regalar el día del amor y la amistad y pues ésta sirve muy bien también para venderla sirve muy bien para hacer negocio y bien aquí vamos a ver el increíble precio a que se están dando estas tazas una en 40 o tres por tan solo 100 pesitos conviene comprar las tres ya que salen muy baratas salen más baratas salen pues casi a 33 pesos cada una y mira aquí podemos ver esta otra la cual tiene su cucharita su cucharita también ahí pues muy impactantes muy bonitos muy baratos productos artículos y todo tipo pues de detallitos para el 14 de febrero podemos ver todo tipo de ositos y miren amigos aquí afuera del mercado sonora pues están estos puestos estos negocios y donde se encuentran estos es como pues detallitos que tienen dulces que tienen chocolates adentro y cualquiera de estos está a tan solo a la más mínima cantidad a la muy barata a la muy económica cantidad de tan solo 10 pesitos así de barato es en el mercado de sonora un buen lugar que pues conviene para comprar barato lo que conviene para todos esos vendedores y para todas esas vendedoras que hacen negocio ministro una bolsita que también trae chocolates que también trae dulcecitos a tan solo 10 pesitos 10 pesitos cada uno de estos artículos económicos en esta cajita también tiene chocolates adentro cualquiera de estos a 10 pesitos estos pues se acaban amigos acaban se venden muy bien vamos aquí a continuar explorando miren aquí podemos ver el externo surtido en cajitas decoradas y que adentro en el interior contienen chocolates también contienen dulces como lo pueden ser paletas como lo pueden ser bombones todos estos a tan solo a la más mínima cantidad de 10 pesitos y hay para escoger hay para pues de acorde al gusto de acorde al modelo ahí pues para todo tipo de gustos ahí podemos ver las cajas llenas de estos artículos que están a 10 pesitos bien aquí podemos verlos este trae una paletita de bombón adentro bueno amigos yo voy a continuar caminando aquí por el mercado sonora y también les iré mostrando todo lo que se puede encontrar y 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 hasta pronto bye bye